Bueno, Yesenia, no sé si tienes alguna información. Sí, hay varias cosas que quiero actualizar un poquito a las personas. Esta semana el Departamento de Inmigración determinó extender automáticamente por mayor cantidad de tiempo, no tengo el número exacto, pero creo que de dos a cinco años los permisos de trabajo de ciertas categorías, no es que significa que sea para todo el mundo, de ciertas categorías, entonces los invito a que vayan a la página de USCIS, si no hablas inglés, la página también está disponible en español, incluso en creol, portugués, etc. Para que busquen, te vas a la parte de I765 y buscas, allí está el anuncio de USCIS, donde dice cuáles son las categorías donde hay una extensión automática. Esto lo está haciendo el gobierno en aras de bajar la cantidad de repetidas veces, tener que seguir extendiendo y, sobre todo, que hayan espacios donde inmigración se demore y la persona pierda su empleo porque el empleador le esté requiriendo la tarjeta en la mano para poder continuar con el trabajo. Eso es una cosa. La otra cosa es que ayer salió el boletín de visas del mes de enero, ¿ok? No tuvo grandes cambios, grandes movimientos, pero sí, la buena noticia es que hay cambios hasta de dos semanas de avance o de un mes de avance en ciertas categorías. Estoy preparando el video, lo que pasa es que ayer Facebook mete y todo eso se fue como un desastre y hubo como una caída por allí, pero hoy lo estoy preparando y se lo voy a pasar a mi soporte de redes para que lo publiquen cuáles fueron las categorías que avanzaron y cómo leer la tabla A y la tabla B, que hay tanta confusión con eso y la gente no sabe y, a veces, si la lees mal, puedes cometer errores a la hora de aplicar a la residencia. Y no me acuerdo si la semana pasada lo comenté en el live, la verdad es que no estoy segura, pero también inmigración a partir del 2 de diciembre está requiriendo que el ajuste de estatus, es decir, la forma I-485, se envíe de una vez con los exámenes médicos. Ya no se puede mandar la forma y posteriormente mandar los exámenes, si no, tiene que ser de una vez y no corres el riesgo de que te sea rechazada. Esas son las noticias con Sergio Novelli. Sí, sí habías comentado eso la semana pasada, pero bueno, claro que hay tantas cosas que hablamos, bueno, sí, pero sí recuerdo que hablaste de los exámenes médicos. En cuanto al tema de los permisos de trabajo, Yesenia, o solamente unas cositas, ¿qué categorías entran dentro de los permisos de trabajo que son renovados de esta forma como anuncios? Mira, si me preguntas, creo que son las de asilos políticos, que ya ellos tenían un tema de una extensión hasta cinco años, pero ahora el que se les esté venciendo ya no, o sea, hay una categoría, hay una extensión automática y las personas que tienen un ajuste de estatus pendiente, creo que hay otras categorías más, te puedo compartir el video en lo que lo vaya a subir, donde las especifico porque son varias, pero hay varias que no. Por ejemplo, no vi en la lista la categoría por TPS, que hay muchas personas con miedo porque el TPS se vence, cuando se vence también se vence el permiso de trabajo, entonces allí no hay mucho que hacer. La verdad es que hay que esperar que el gobierno se pronuncie, por ahora no hay ningún pronunciamiento del gobierno, tenemos que esperar. He visto movimientos importantes positivos con inmigración esta semana, porque eso mismo de la extensión automática, el boletín de visas, me ha gustado de alguna manera porque se avanza, siento que estamos avanzando un poquito, que no estamos como tan atascados, ¿no? Dice que extendieron unos 564 días. Correcto. Eso es año y medio más o menos. Sí, año y medio. Y hay otras categorías que ya los dan de por sí por 5 años, que fue el anuncio anterior del Departamento de Inmigración, pero es tal cual lo dice la persona. Ok. Bueno, doctora, voy a entrar con las preguntas de nuestros amigos conectados, que están en Chicago algunos, me dicen que están en menos 14 grados. ¡Wow! ¡Wow! Nosotros quejándonos... Aquí estamos como reyes. Ah, sí, 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 tal cual. Doctora, mi empleador es canadiense y tiene visa de inversionista. Tengo todo aprobado. ¿Él podría ayudarme? Tengo todo aprobado. ¿Qué será todo? No sé. No sé si se da permiso de trabajo, no sé. Si el empleador es canadiense y tiene una visa de inversión, asumo que es una visa de inversión temporal, no una EB-5, que es la de inversión que da residencia, asumiendo que tiene una empresa que en Estados Unidos, si ya la empresa tiene el tiempo suficiente, en Estados Unidos definitivamente creo que sí podría pedirlo, pero hay que evaluar la empresa primero. Es lo primero que hay que hacer, evaluar la empresa, y no sé qué es lo que la persona tiene aprobado. ¿Con permiso de trabajo y renovación de TPS pendiente por aprobación, ¿aplicaría la extensión emitida por USCIS? Tienes que ver si está... Yo no recuerdo, la verdad es que eso salió recientemente, salió hace dos días, y no he tenido el tiempo de listar exactamente y buscar la categoría de TPS, no estoy segura, pero para que estén 100% con la información correcta, mi recomendación es vayan a la página de inmigración, está en español también, revisen y revisen si la categoría de TPS, de permiso de trabajo por TPS está. Mi hija tiene siete años, nació aquí en Estados Unidos, es ciudadana, mi esposa y yo estamos en proceso de asilo hace ocho años, ¿podría mi hija perder su ciudadanía? Bueno, esto lo debe estar preguntando la persona por los comentarios que ha hecho el presidente Trump sobre el tema de la ciudadanía y los niños que han obtenido la ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos, pero son de padres que no tienen estatus. Hay varias cosas, varias cosas importantes. Primero, eso no es una ley todavía. Segundo, para que pueda ser una ley, tiene que caminar mucho, eso no tiene que haber el acuerdo entre el Congreso, Senado, etcétera, tiene que pasar por las cámaras. O sea, es todo un proceso que por lo menos se lleva fácilmente un año, un año y medio, no es un proceso de que vamos a sacar una orden porque eso está en la constitución del país. Entonces, el estar en la constitución no es fácil. Sin embargo, yo creería, especulando un poco, que si hay una reforma y llegase a pasar, yo creo que va a pasar para los que estén en el país y les vayan a nacer los hijos aquí y hayan entrado tal vez ilegal o no tengan un estatus migratorio. Y esto, señores, no es que Estados Unidos esté siendo malo o bueno. Esto ocurre en muchos países. Eso se llama ius sanguini. Eres, tu nacionalidad es la de la persona, de tu sangre, de la nacionalidad de tus padres, no donde nacen, no es el ius situs, que es el otro, que es el que se ha estado aplicando aquí en Estados Unidos porque la constitución lo contempla. Entonces, por ahora, la verdad, no se atormenten con eso porque, primero, no es más que un comentario, una promesa que está haciendo el presidente, pero estas promesas tienen definitivamente toda una cantidad de procesos, ¿no? Y son procesos largos. Aquí hay tres poderes, ejecutivo, judicial y el otro. Entonces, por favor. Correcto, el legislativo. Entonces, hay que pasar por todos los procesos completos. Y si ya nació aquí, el hecho de que ya nació y ya tiene, además, la nacionalidad, la verdad es que le vayan a quitar la nacionalidad, no la veo tan fácil, pero por ahora no te preocupes. Preocúpate de lo que tienes hoy. Tienes tu asilo, cómo vas a llegar a la residencia, cómo te vas a legalizar. Ya tu hija está aquí, nació aquí y tiene una ciudadanía americana. Exactamente. Soy administrador de empresas con 10 años, pregunta Javier, y llevo dos en Estados Unidos. Me gustaría evaluar los visados disponibles si funciona mi perfil profesional. Mira, lo primero que te recomiendo, definitivamente, es hacer un currículum completo. Ok. Completo. Y yo hago mucho énfasis en eso, Sergio, porque hay muchas personas que me mandan el currículum y a veces califican, pero está tan débil o tan enfocado a que iba a conseguir trabajo, no sé, vendiendo piezas de carro y me enfoqué en poner un pedacito que tiene que ver con las piezas de carro, pero no necesariamente, realmente, toda mi carrera. Entonces, lo primero es tener un currículum completo. En la firma hemos hecho un trabajo incansable, sobre todo en los últimos dos meses, en informar, incluso creamos una plantilla y esa plantilla ya incluso está disponible para las personas que quieren, está disponible para que llenen los cuadros de la plantilla y ya no los mandan. O sea, lo hemos masticado de todas las maneras posibles para hacerlo más sencillo y que las personas no se frustren con el tema del currículum. Pero tal vez sí calificas, lo que tienes que mandarlo, la revisión en la oficina es gratuita, pero la cita privada tiene un costo. Esa sí tiene un costo porque es una cita, lo que llamamos una cita 360, donde se discute todo, desde el inicio, lo que es tu estatus al día de hoy, los tiempos, los tiempos de inmigración, los requisitos que esperar de nosotros, etcétera, etcétera, hasta llegar al fin. Tengo pasaporte europeo, soy venezolano, no tengo estatus migratorio. Si me llegan a deportar, interesante la pregunta, ¿lo harían a Venezuela o a Europa? Generalmente es a tu país de nacimiento, generalmente, pero he visto algunos casos donde se ha solicitado porque tiene el pasaporte y la otra nacionalidad se ha solicitado que sea el otro país. Ah, ya sabía yo que tenía algo interesante que decirles. Ayer estuve hablando con un colega que me estuvo comentando sobre la recuperación de los pasaportes. Ok. Y me dijo lo siguiente, si la persona, obviamente, generalmente el que le retira el pasaporte es porque tiene un proceso, literalmente, porque entró por frontera. Ok. Le retiran el pasaporte y tiene un proceso en corte. Si el caso ha sido desestimado administrativamente, cerrado más o menos en corte, es muy difícil que le retornen el pasaporte. Pero, si el caso fue completamente ya cerrado, puede ir en línea, ok, a la página del ICE, hacer una cita, ok, y luego de que hace la cita en ICE, va con la información de que ya tiene el caso cerrado, por ejemplo, y tiene su TPS aprobado y allí si les están regresando el pasaporte. Fue lo que me dijo él ayer, me dijo que le había funcionado mucho en todo lo que va de año. Entonces, bueno, tal vez eso puede ayudar a las personas. Les adelanto, yo no hago cortes de inmigración, no tengo nada que ver con este tipo de procesos, pero los hago para ayudar un poco porque, he escuchado, yo creo que en cada live hay la misma pregunta sobre el tema de los pasaportes y yo entiendo, estar sin documentos es súper preocupante. Totalmente, totalmente. Además que ni siquiera puedes sacarte una licencia de conducir si no tienes el pasaporte. Nada, es bien difícil, es cuesta arriba. Te consultan por aquí, mi esposa tiene siete años trabajando con una empresa, ella pudiera pedir una visa especial si la empresa la ayuda, bueno, no una visa especial, pero de todas formas explica a Antónica. Hay que ver cuál es el estatus que tiene la esposa, ¿no? Si tiene un estatus temporal aquí, por ejemplo, la empresa la pidió con una visa L1 y está aquí con una transferencia ejecutiva o lo que sea, tal vez se puede hablar con la empresa y se puede hacer una visa EB1 o una EB2 por interés nacional o una certificación laboral que es la que pide realmente el patrocinador o el sponsor. Lo más importante que siempre hago mucha énfasis es que los casos de certificación laboral que son los que dan residencia permanente para cuando una empresa te pide, el caso es de la empresa y lo tiene que pagar la empresa, no lo puede pagar el aplicante, donde lo pague el aplicante literalmente es un fraude, la empresa se puede meter en problemas y ni hablar del aplicante, ¿no? ¿Puedo ir renovando mi permiso de trabajo así mi TPS se venza en marzo? No, ese es el problema y de lo que estábamos hablando hace pocos minutos, si el TPS todavía no hay una redesignación del TPS hay que esperar porque el problema es que puedes pagar ese dinero y si no hay una redesignación del TPS no te van a aprobar ese permiso de trabajo lo que va a hacer que pierdas el dinero, entonces hay que esperar, hay que esperar un poquito. Tengo pensado regresar a Venezuela a mediados del próximo año, tengo proceso de asilo, ¿es necesario sacar un TPS? Bueno, depende si estuviste presente aquí el 31 de julio de 2023. Si tienes el TPS, correcto, si tienes el TPS o si estabas presente antes del 31 de julio del 2023, puedes hacerlo, pero cuéntame qué vas a hacer con el asilo político cuando tú regresas a Estados Unidos y te existen. El asilo se considera abandonado si tú vas a tu país de origen porque ya no tienes miedo de regresar. Él no puede regresar a Estados Unidos después, ni siquiera como turista. No, o sea, que le den una visa de turismo, la verdad, lo veo difícil, pero muy difícil. incluso hay muchas personas y eso se ha venido diciendo de hace rato, las personas que tenían la aplicación del parol, ¿ok? Y que después no les dieron el parol y trataron de aplicar a una visa de turista. Yo no sé si todos, pero los que he escuchado a todos les han negado a la visa de turista. Me llegaron los papeles temporales por asilo, pero no me llegó la tarjeta del PT, me imagino que es permiso de trabajo. Me metí en USAIS y dice que me lo enviaron. ¿Qué puedo hacer? Porque no lo tengo. Ok. Si no te llegó la tarjeta y dice que lo enviaron, dale 30 días. Si ya han pasado más de 30 días, ¿ok? Y no te ha llegado, tienes que pedir un reemplazo. O sea, te toca llamar en migración o pedir un reemplazo en línea, ¿ok? Decirle que no te llegó nunca la tarjeta y que por favor te la vuelvas a enviar. El tema es que a veces es un poquito lento que te la vuelvan a enviar, no es tan sencillo, pero bueno, si no la tienes, tienes que pedirla. Claro. Comentan por aquí permiso de trabajo otorgado por asilo vence en abril de 2025 para obtener la renovación automática. ¿Se debe hacer el trámite de renovación o automáticamente en vez de vencer o en vez de vencer en abril de 2024 vencerían en 500 días? Correcto. La renovación es automática, no tienes que hacer nada. La renovación es automática, no tienes ninguna gestión que hacer. Lo único que tienes que tener a mano y se lo recomiendo a todas las personas que estén empleadas y no tengan un empleador que sea latino o estén muy familiarizado con este tema de los permisos de trabajo es que tengas ese documento donde inmigración dice que hay una renovación porque yo he tenido casos incluso en la firma donde me ha tocado hacerle una carta al empleador explicándole la ley diciéndole que esto es una renovación que él no está incurriendo en ningún tipo de problema con el gobierno por continuar esta persona trabajando allí porque hay una renovación. Hay unos que no entienden y la verdad es que hay personas que además no tienen por qué entender la ley migratoria que sencillamente son los jefes de la compañía y ellos se rigen por la inspiración del carnet y si el carnet dice el 18 de marzo del 2025 hasta ese día vas a trabajar pero encárgate de antes decirle a la empresa mira está esto esta es la renovación automática que está el documento y si todavía el empleador tiene alguna duda dile a tu abogado que se comunique con el empleador. Una vez recibida la green card ¿cuánto tiempo debería permanecer dentro de Estados Unidos? Me imagino que para buscar la ciudadanía. La palabra lo dice residencia tienes que residir en el país mínimo 180 días en un periodo de un año no tiene que ser continuo puedes estar aquí tres meses salir un mes regresar dos meses más pero tienes que asegurarte que estás residiendo en el país. Yo siempre pongo esto en un contexto muy claro ¿para qué tú quieres una residencia de que tú quieres estar más tiempo fuera del país que dentro del país? Si quieres estar más tiempo fuera del país sácate una visa temporal incluso una visa de turista te sirve vienes dos o tres meses te vas y estás afuera y te impresionarás pero pasa mucho hay muchas personas que me dicen bueno sí ya tengo ahora tengo la residencia pero es que ahora me quiero ir un tiempo con mi tía en Perú bueno pero ok o estás aquí o estás en Perú entonces búscate la residencia en Perú Sí a veces la gente tiene que tener fijar sus prioridades y de verdad establecerse como tal no es fácil amigos Sí hay varias personas que hablan un poco del por alguna razón me pican los ojos desde ayer me he puesto gotas y todo y me pican y me pican no sé por qué hay alguien que pide que hable un poco más de la GB2 la GB2 es una visa de profesionales que te da residencia permanente en el país tienes varias formas de llegar a la visa de la GB2 bien sea con certificación laboral que es cuando tienes un empleador o sin certificación laboral que es cuando no tienes un empleador pero aplicas por el National Interest Waiber que es el interés nacional ok hay varios parámetros tienes que tener si tienes un título universitario de una carrera larga mínimo 5 años de experiencia si no tienes un título solamente un técnico superior mínimo 10 años de experiencia pero no es que es blanco y negro tengo el título más 5 años listo me dieron la visa no hay que armar un caso hay que armar un expediente completo para demostrarle al departamento de inmigración quién eres tú profesionalmente cuáles han sido tus contribuciones y cómo tú vas a contribuir a Estados Unidos si estoy esperando una aprobación de visa EB2 y el TPS acaba debo salir del país y esperar el ajuste hay que mirar varias cosas allí porque el TPS es un estatus y al ser un estatus es muy probable de que tú puedas cambiar a un estatus adentro del país sin tener que irte a esperar en un tercer país por la decisión de la visa EB2 o la visa que tenga la persona tal vez hay personas que pueden hacer cambiar a residencia permanente perdón a estudiantes pueden cambiar tal vez a una visa L1 si tal vez tienen un empleador donde trabajaba afuera y recientemente fue que se mudó al país es decir hay varias opciones puedes pasarte una visa O mientras te llega la aprobación de la EB2 para que puedas llegar a la residencia es decir hay varias alternativas porque el TPS a ser un estatus ok te puede ayudar con eso lo que tienes que mirar es el estatus que tenías antes de que entrara el TPS y por eso le digo a las personas hagan sus permisos de viaje curen en la estadía anterior porque no sabemos que puede pasar con el TPS y por allí tal vez puedas tener alguna alternativa por visa me quedé bajo TPS pero quiero regresar a mi país en el caso de no ser renovado el beneficio perdería mi visa que aún tiene nueve años de vigencia y nunca fue cancelada tal vez no si no tienes una acumulación ilegal sencillamente llegaste al país llegó el TPS y te quedaste aquí con el TPS y quieres regresar lo único que te diría es si no hay una redesignación del TPS no acumules estatal ilegal sal antes de eso y probablemente migración probablemente no te haya cancelado la visa y cuando digo probable porque recuerden que los procesos migratorios en Estados Unidos no conozco los de otros países pero el de Estados Unidos es sumamente discrecional cualquier solicitud que usted haga se la pueden negar o ellos pueden revocarla o pueden hacer lo que quieran dentro de sus capacidades entonces en eso es que tienen que tener mucho cuidado y quiero decirle a las personas no coman tanto miedo y tanto desespero porque veo a mucha gente desesperada pensando y con mucho miedo actúen y me encantan estos espacios serios y te doy las gracias de verdad por tener este espacio semanalmente porque las personas con la información creo que pueden llegar a tener las herramientas para tomar acción definitivamente información que uno da teniendo el pulso de lo que está pasando en inmigración habiendo vivido gobiernos anteriores el gobierno presente y el gobierno que pueda venir pero es importante que tomen acción eso sí no se desesperen pero no se duerman es que Yesenia dijo que no me desesperes y me va a acostar y aquí voy a comer hallacas hasta más no poder y en enero veré no tomen acción si van a hacer algún proceso con quien sea que lo vayan a hacer háganlo orgánicense y tomen los pasos porque nadie los va a hacer por ustedes fui profesora en Venezuela comenta esta persona aquí tengo el certificado ya de educación en Florida para poder ejercer y optar a la visa de B2 tengo que estar trabajando para optar por ella tengo que estar trabajando en una escuela no de hecho nosotros tenemos muchos casos de personas que incluso ya tienen algún espacio en su hoja de vida donde no han estado trabajando en su carrera porque bueno cuando uno emigra no necesariamente vas a llegar a trabajar en lo tuyo probablemente te toque trabajar por largo tiempo en otra cosa pero yo también siempre mírenlo con un poquito de sentido como si yo he sido ingeniero petrolero 18 años y tengo 3 años en Estados Unidos no sé siendo chofer de Amazon yo no soy chofer de Amazon esa no es mi carrera mi carrera es ingeniero petrolero lo que pasa es circunstancialmente estoy aquí operando un carro de Amazon bueno aquí alguien te pregunta mi esposo es ingeniero químico con posgrado etcétera hemos investigado para optar por la visa por profesionales que es la EB2 que en todo caso le funcionaría pero dice que por el costo no lo han podido hacer ¿tiene otra opción? bueno la visa es la visa realmente si tu esposo por ejemplo trabaja para una empresa aquí que está interesado en pedirlo les repito los procesos de certificación laboral los debe pagar el empleador incluso toquen esta puerta es interesante porque he tenido casos así donde el empleador no quiere pasar por la certificación laboral pero quiere apoyar a la persona porque valora mucho su trabajo y les ha pagado en los honorarios profesionales del abogado les da el dinero o incluso nos manda a nosotros directamente no todo el mundo pero si existe si existe nosotros hemos tenido varios casos así yo siempre le dejo saber al empleador mi cliente no es usted el hecho de que usted esté prestandole o dándole el dinero o regalándole el caso a la persona sencillamente no significa de que el cliente sea usted no mi cliente sigue siendo mi cliente pero han tenido incluso tengo un caso donde el empleador pagó el 50 por ciento de los honorarios profesionales igual la oficina hoy por hoy nosotros tenemos planes de pago no de financiamiento planes de pago sin ningún tipo de interés son el 100% cortesía de la firma basados en mensualidades donde las personas pueden ir pagando poco a poco tienen que tomar en cuenta que si estos procesos son costosos o sea no es la doctora es todo todo es costoso porque con cualquier abogado que te vayas con cualquier abogado que decían hacer esto que te recomiendo hacerlo con abogado porque hacerlo solo no es fácil te recomiendo hacerlo con un abogado que te va a orientar te va a ayudar por supuesto siempre hace una recomendación de la doctora Ayacona pero cualquiera va a costar y es un proceso costoso y cada vez va a aumentar más y más y más así que lo mejor es hacerlo ya con quien sea pero es lo lo más pronto posible nunca he visto nunca he visto que digan bueno el proceso costaba 5 dólares ahora cuesta 3 eso no existe y el tema es que bueno hay muchos gastos operativos y muchas cosas esa es la realidad pero yo siempre digo y se lo traigo a colación aquí a las personas que preguntan por el tema de los costos porque me llegan todos los días correos electrónicos hablándome de que es del costo y es del costo saque solamente la cuenta de todos los beneficios que a ti te pueden traer incluso financiero cuando pides una hipoteca para tu casa un préstamo para comprar tu casa tu carro el niño en el colegio es muchísimo más pero muchísimo más que lo que tú puedes pagar en honorarios profesionales de cualquier profesional así sea tu abogado de asilo tu abogado de B1 el que sea o sea no importa yo lo vería realmente más como una inversión porque al final del día tú estás poniendo un dinero aquí pero estás comprando por adelantado y no hay nada como tener la tranquilidad de tener un estatus legal aquí en este país absolutamente vamos a ir cerrando ya se enseñan tres preguntas más vamos a escoger una de cada una de las plataformas porque tengo que haber abierto youtube facebook instagram entonces aquí por ejemplo te pregunta mi hija entró el 31 de julio pero tiene permiso de trabajo y cita con el juez para el próximo año está en proceso de asilo ajá pero no sé cuál es la pregunta bueno cambio la pregunta entré por asilo tengo tps si aplico una ev2 y es aprobada puedo hacer ajuste sin necesidad de salir del país con un permiso de viaje de tps si si puedes hacerlo sin que tengas que hacer el trámite consular tal vez puedes hacer tu ajuste de estatus aquí sin salir y te lo aprueben tal vez lo puedes hacer aquí pero tienes que salir y reentrar para curar si tienes algún espacio de legalidad anterior anterior al tps pero no tienes que hacer un proceso consular llegué hace tres años soy docente de la UAD con 19 años de experiencia no estoy trabajando ¿pudiera optar por la visa ev2? por una ev2 si por una ev1 no porque la ev1 requiere que estés activamente engaged en tu trabajo pero por la ev2 si lo puedes hacer y a ver apliqué este año por parol por mi cuñada que tiene tps aprobado ok a través de mi cuñada ¿pueden darme una respuesta? mira no sé no sé no sabemos si bueno entonces te cambio la no sé te cambio la pregunta mi permiso de trabajo ves en julio solicito la renovación los primeros días de enero tienes que revisar si estás dentro de los que están dentro de la renovación automática si estás dentro de la automática la verdad no te preocupes por por renovar por ahora o hacer ese gasto y quería hacer este paréntesis aquí Sergio porque honestamente a mí me llena de emoción pero a la vez me da como un poquito de tristeza cuando veo tantos profesionales con tantos años de experiencia aquí en el país con un asilo o sea me da emoción porque veo gente gente linda gente que se ha capacitado y realmente eso es lo que ha caracterizado nuestros países y no solamente Venezuela Colombia Argentina tiene gente muy 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 capacitada pero me da tristeza ver personas que tienen tantos años aquí en el país y están literalmente en el limbo migratorio de un asilo político póngase las pilas póngase las pilas porque hay opciones pero tienen que ponerse las pilas y hacer el esfuerzo agradecido Yesenia como siempre por permitirme conversar contigo como todos los jueves recuerden que cualquier información adicional su contacto vía Instagram arroba Yesenia y acuna Gracias